Considero que la situación de desigualdad es más que evidente... ...no es que hayamos hecho ningún cambio a favor... ...al contrario, creo que la situación económica actual... ...ha hecho que este tipo de desigualdad sea creciente. Correscale se formó para unificar luchas en principio... ...empezó como un tema de condonar la deuda que tenemos... ...con el CO57 y con algunos colectivos... ...y a partir de ahí intentamos hacer el crowdfunding... ...para crear una caja de resistencia común... ...intentamos crear nuestro pequeño granito de arena... ...y a partir de ahí que otro colectivo continúe la lucha. Si tenemos que hacer otra huelga pues ya tenemos... ...hay una caja de resistencia para que... ...si tiene que durar 80 días o 100 o lo que sea. Se iban a dejar dos o tres semanas a la empresa... ...con la advertencia de que se avanzara la negociación... ...y que de verdad se intentara llegar a un acuerdo de convenio... ...y en el caso de que en ese plazo de tiempo... ...no hubiera intención real por parte de la empresa... ...y no nos acercáramos a lo que podría ser... ...un posible borrador de convenio colectivo... ...autorizaban al comité de empresa... ...convocar nuevos paros parciales durante el mes de abril. Lo que hicimos fue unirnos... ...para que esa gente... ...si nos querían, nos querían a todos... ...y si no, nos negamos a pasar... ...y sobre todo mantener unas condiciones dignas de trabajo... ...que en este caso era no perder la antigüedad... ...y mantenimiento de las condiciones laborales... ...no podíamos más.